Las blancas mariposas de septiembre Lloraron junto a mí cuando murió Pero luego los aires de noviembre Quisieron renacer en mi sudor La vida no se acabará El tiempo no podrá destrozarla jamás, jamás La muerte tan solo será Instantes nada más En la infinita eternidad Y el viento llevará simientes para dar Alientos a la soledad Y el viento llevará simientes para dar Alientos a la soledad Así que cuando me envolvió diciembre El mito de la muerte se murió Diciéndome que cuando amor se siembre Tendrá su nacimiento esta canción La vida no se acabará El tiempo no podrá destrozarla jamás, jamás La muerte tan solo será La muerte tan solo será Instantes nada más Somos prolongación de los que ayer Somos prolongación de los que ayer Batieron con sus alas Batieron con sus alas la ilusión De alzarse entre sus sueños al deber De darle a cada tiempo su razón La vida no se acabará La vida no se acabará El tiempo no podrá destrozarla jamás, jamás Si el cuerpo morirá Si el cuerpo morirá Su esencia flotará En la infinita eternidad Y desde allá traerá Simientes para dar Alientos a la soledad Y desde allá traerá Simientes para dar Alientos a la soledad Bajo La inmensidad Oh, 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 oh